Luego de que el pasado miércoles vecinos de la colonia Esquípulas en el municipio de Santa Cruz, Jojo Jotlán, exigieran la cancelación de una obra de ampliación de la carretera en esta zona, al señalar que esta les ha disminuido la banqueta e implica un riesgo para los peatones, Jesús Bautista señaló que desde hace una semana la obra se encuentra suspendida. De momento están suspendidas las obras por la cosa que ocurrimos a las autoridades competentes, entonces yo creo que les llegó la orden de suspensión de obra hasta que posiblemente justifiquen si es necesaria o no la realización de esta obra, entonces las autoridades competentes son las que determinen lo procedente, nada más, pero hasta ahorita ya no han venido a continuar con la obra. De las personas que vivimos acá, si de por sí vivo en los cuatro carriles que había de circulación corrimos en mucho peligro porque los carros a veces se meten cuando vienen a velocidad exorbitante o tomados, se han impactado en los muros de las casas. Ahora ya con la ampliación de la carretera, seis carriles en un tramo que considera uno, que no es necesario, no es justificable relativamente, hacer un tramo chico de seis carriles va a ser un peligro más latente para todas las personas que vivimos acá y para todos los que transitan a pie, como son los niños, las madres de familia que van a dejar a los niños a la escuela y todas las personas que transitan a pie, entonces como ustedes podrán ver, ahorita no tenemos banqueta. Asimismo detalló que esta ampliación corresponde a un tramo de aproximadamente 300 metros, el cual implica un riesgo asegurando que esto es innecesario, ya que el embotellamiento vehicular se da desde la entrada al municipio, motivo por el cual pidió la clausura de esta obra. Con nuestra parte ahorita le digo, nada más estamos en espera de la terminación, lo que proceda de acuerdo a las autoridades competentes las que determinen, qué es lo que procede, si se realiza o no la obra, nada más, eso es lo que estamos en espera, nada más. Con imágenes de Osvaldo Mijangos para MBM Televisión Angélica Colina.